Me dijeron que he intentado obedecer y que he tenido que volver obedecer, pero ya, ya, desde ya he intentado que estaba hacerlo vencida. Bueno, pero para vencida estamos. Señores, buenas tardes, estamos en Vau Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén La Marcha para todos ustedes, por esta suquisqueya FM 96.1 en el dial y la 98.5 en el dial de Santiago. Yo estoy aquí hoy, Micaela no está, y quiero decirles que sigue en... no, que sigue no, que este fin de semana se estrena en Guloya Teatro, Hágase la Mujer. Hágase la Mujer es una obra de teatro muy especial, porque fue escrita por Coldo, una persona que estuvo muy presente en la cultura dominicana, con una columna varias veces a la semana en el Nacional, y entonces él escribió, Hágase la Mujer, escribió múltiples obras de teatro, entre ellas Hágase la Mujer, que permanece como una de las obras señeras en el teatro dominicano. Y se repone cada cierto tiempo en Teatro Guloya, y esta vez le toca a, bueno, a Teatro Guloya en su teatro, su festival de teatro de bolsillo. Es una obra hilarante, decidora, y se la recomiendo a todos. Está este fin de semana en horarios que, bueno, que deben investigar en la página de Facebook y demás reductos donde se reseñen los de Guloya. Por otro lado, está lo de Centro León, que ellos envían, nos enviaron, las actividades de cierre de la exposición Alma Adentro, el domingo 10 de octubre de 2021. Es el día de puertas abiertas. El domingo 10 de octubre, a las 4 de la tarde, tiene una presentación del video documental, visita 360 y recursos web. A las 4 y media, tiene un conversatorio con la artista El Sanuñez y los curadores Miguel Pichini y Paula Gómez. A las 5 y 15, una visita comentada y cierre de la exposición. Esto es en Centro León. Señores, y entonces, nada, vamos a una pausa. Luego volvemos aquí, que ya nuestros entrevistados están, bueno, estuvieron antes que yo, de hecho. Ernesto Alemán se lo cogió muy en serio. Parece que él pensaba que él venía a un programa de panel. No, yo arranqué temprano por los per se, tú sabes. No puede hacer que me quedara per se, llegara tarde. Exacto. Y tenemos aquí al ilustre Pepe Sierra, uno de los mejores actores dominicanos del momento. Cuando yo lo vi en Puerto Pamí, yo dije, guau, este tipo es una fuerza de la naturaleza. Ni él mismo se lo cree. A la franca que sí. ¿Cómo tú estás, Pepe? Yo estoy bien, estoy bien, sobreviviendo aquí en Dominicana, trabajando, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Hay quienes buscan sobrevivir en otro sitio? Yo no sé si es mi momento, pero aquí estábamos tirando la batalla. Sí, dando la batalla. Bueno, pero no hay vergüenza si la pierdes. Bueno, espero no hacerlo, pero ahí vamos. Sí, ahí vamos. Puede haber honor en la desrevolta. Exacto, exacto. Sí, sí. Sí, como dice un amigo mío, perdí, me voy. Señores, ¿qué decís ahí? ¿Qué más de Bajo Radio? El colorcito verde. Ok. ¿Tú conces? No lo pienso perder tonka. Yo no aspiro a madurar, que va. Sí, sí, eso está bien. Señores, bienvenidos. Seguimos en Bajo Radio con Ernesto Alemán y Pepe Sierra. Pepe, hace un tiempo, Rafael Ramírez me enseñó un video de una obra de teatro en la que estaba Josué Guerrero. Tú. Y entonces, yo no recuerdo quién más, pero tú estabas tirado sobre una poltrona y hacía como una crisis orgánica. Sí, orgánica. Claro. Sí, claro. Pero literalmente, la obra era de Elvira Taveras, si mal no recuerdo. Sí, claro. Y a mí, eso me causó un ataque de hilaridad. O sea, yo me reí que eso no tuvo madre. En principio, porque, bueno, Josué estaba vestido de, Josué estaba, estaban todos vestidos de mujer. Y, pero Pepe hacía como una jeba, como rechonchita. Sí. Y entonces. Ya está, está más no poder. Sí. Háblame de eso. Mira, desde que yo empecé a estudiar teatro en Bellas Artes en el 2006, yo identifiqué que el mayor reto actual que yo podía tener era ser una mujer. Y no se me había dado la oportunidad. Llega el año 2018 y me llaman para orquesta de señoritas, diciéndome que iba a tener la oportunidad de ser una mujer. Yo no averigüe demasiado y dije que sí, fruto de que se me iba a cumplir uno de los retos que yo tenía tanto tiempo esperando. Arranco el proyecto y tengo el honor de compartir escenas con Josué Guerrero, que es uno de los tígeres más talentosos que yo he conocido de la actuación. Estoy con Manolo, con Phillip, uno o cuantos amigos más. Y arrancamos. Me di cuenta en el proceso que yo estaba muy equivocado respecto a lo que es hacer de mujer. Porque yo pensaba que hacer de mujer era simplemente aprender a caminar con talgo y aprender a maquillarme. Sin embargo, encontré que ser, hacer una mujer requiere de unos niveles de sutilezas muy, muy profundos. Tú tienes que modificar tu dinámica psicológica. Tienes que modificar bastante incluso tu dinámica física de interrelación. Y en ese sentido se encaminó mi creación. Obviamente, yo sabía que tenía que... Yo estaba en una obra que se suponía que era una comedia. Y entonces yo identifiqué cómo yo puedo unir este proceso tan pesado que yo estoy llevando con hacer reír a un público dominicano. Y ahí empezaron a surgir cosas como esa crisis orgásmica que tuviste en el video. Sí. Que la gente se moría de la risa. Sí, sí, sí. Entonces... Eso fue una cosa. Que yo hice. Sí. Yo identifiqué el comportamiento, digamos, que estándar de los orgasmos femeninos. Y lo puse más grande. Sí, lo puse más grande. De forma que fuera verosímil, pero que la gente se riera. Y esa es una de las anécdotas de Orpiente, señorita. ¿Y qué otra anécdota hay? ¿Qué otra anécdota hay? No me quedé con ganas de ver esa hora. Bueno, ¿qué te puedo decir? Manolo, se suponía que todas estábamos enamoradas de Manolo. Imagínate el ejercicio de imaginación que tuve yo que hacer. Pero Manolo es una. Sí, claro. Pero locas todas por Manolo. Un dandy. Un dandy. Saludo a mi hermano Manolo. Mi hermano. Imagínate ese ejercicio que yo hice de imaginación para enamorarme de mi personaje. De ese papucho. Fue un proceso muy divertido. Un reto muy grande. Porque hacer un, digamos que una antítesis de género como esa, no es nada fácil. Pero me lo disfruté muchísimo. Me imagino que tú probaste la efectividad del carácter, sobre todo en momentos de risa. Totalmente. Sí. Total y absolutamente. Mira, yo recuerdo que cuando yo iba a ser el personaje, yo me compré uno taco. Y en mi apartamento, yo me pasaba el dientero con taco. Para acostumbrarme. Sí. A veces ese ejercicio de... Yo tengo un amigo que hace eso. El doctor. El doctor. Ok. Entonces, así buscaba tutoriales de maquillaje en YouTube. Sí. Pero no era porque yo quería aprender a maquillarme. Yo quería entender lo que es el proceso de maquillaje, lo que es el proceso de cambiar, intentar cambiar tus facciones originales en pro de las concepciones de lo que es ser una mujer. Y al final puse toda esta creación en mano de Elvira. Y en esos momenticos era donde yo decía si el personaje funciona. Sí. Pero no solamente cuando la gente se reía, sino cuando la gente hacía silencios. Cuando la gente reaccionó. Sí. Cuando la gente... Tú te das cuenta, yo he hecho teatro. Yo he hecho teatro. Y yo no soy actor. Ajá. Pero yo me doy cuenta de cuando la gente reacciona. Cuando hay una reacción a un gesto. Totalmente. Sí, eso. Mira, yo recuerdo... Y la comunicación que hay entre el actor y la gente es una cosa... Bueno, eso es antológico. Bueno. Sobre eso se ha escrito infinitamente. Mira, yo, yo... Y permíteme salirme de este personaje. Pero una vez a mí me tocó hacer de un muchacho autista en medio de una familia disfuncional. Era un tipo con autismo que lo habían abandonado sin ningún tipo de tratamiento. Lo dejaron que crezca. Denle comida y dejen lo que sé. Yo recuerdo... Que debe ser la norma, lamentablemente, porque el autismo es una condición que se está estudiando hace relativamente poco. Y más en un país que no hay tradición de tratar lo que no es infecciones, derrame y enfermedad de cerebrovascular. Aquí se le veía como locura. Exacto. Te iba a decir que todo lo que se sale de la norma en términos psicológicos es loco y ya. Entonces, ¿qué me pasa? A mí me espera una muchacha luego de terminar la obra. Y me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Y llorando, me dijo, mi hermano pasa exactamente por la misma circunstancia que pasa a tu personaje. Y ese es de los momenticos que tú dices, ser actor vale la pena. Esa comunicación que tú puedes establecer en términos, digamos, por decir algo, metafísicos espirituales con el público. Eso no hay forma de pagarlo en términos de plata. Sí. ¿Dónde tú estudiaste? En Bellas Artes. Sí, como casi todo el mundo. Sí, exacto. Yo estudié teatro en la Escuela de Bellas Artes. Empecé en el 2006 y me gradué en el 2008. ¿Y en qué horas tú participaste en esa época? Mi primera obra profesional fue una obra escrita por Radame Polanco. ¡Guau! Se llama Fuga. Trata sobre... Es una cárcel mixta donde hay un tipo, un albino, que está obsesionado con la masturbación y con Vickiana. Vickiana literal. La Vickiana del show de... De familia, sí, sí. Exactamente. Y desde ahí, yo identifique que mi fuerte y mi pasión dentro de la actuación era la caracterización. A mí me gusta caracterizar. A mí me gusta la subida de peso, la pérdida de peso, el trabajo de la voz. A mí me fascina eso. Y eso yo... ¿Personal arte? Sí, totalmente. Eso yo lo descubrí desde muy jovencito. Yo ya a los 21 años graduado de arte, ya yo sabía que ese era mi rumbo. ¿Y por qué? ¿Por qué distinguías...? Porque es un reto. Sí. Yo tengo una... ¿Tú ves la actuación básicamente como un reto? Yo tengo... Exacto. Yo veo la actuación como una oportunidad de retarme. A mí los retos me yompean en términos psicológicos. Me dan un rostro. Totalmente, total y absolutamente. O sea, cuando yo tengo que... Por ejemplo, en orquesta señorita que hacer una mujer es un reto gigantesco. Porque yo me lo tomo en serio. Sí. Hay quienes no lo hacen así, pero yo sí. Yo me lo tomo en serio. Pero no solamente cuando tengo que hacer una mujer. Cuando tengo que hacer un tigre como Cacheo, que tú viste en puerto para mí. Sí. Donde tuve que estudiar Monkey Black hasta más no poder. Y a un tipo que se llamaba Ángel Larrabia, que lo mató la policía. Pero, por ejemplo, ahora en Carta Blanca, que tuve que hacer un policía que ejemplifique en carne propia la crisis dentro de la institución. O sea, todo eso es un reto para mí que me yompean personalmente. Sobre todo, yo me imagino que el del policía. Tú sabes por qué. Yo creo que el policía se está convirtiendo cada vez en un personaje como lo que era el policía para Sidney Loomis. Tú me entiendes. Que era objeto de un estudio psicológico muy profundo. Porque el policía como que se está volviendo la ejemplificación de la lucha entre el bien y el mal. El policía en sí mismo. Exacto. Mira, nosotros ahora mismo... Ahora mismo no. Nosotros tenemos años sufriendo una crisis de relación entre la sociedad civil y el policía. La gente en la calle le ha perdido la confianza a la institución y le ha perdido la confianza a la gente. Sí. Y le tiene miedo al policía. Total y asociado. Pero, por favor... Le tiene más miedo al policía que a los tigres. Pero, o sea... O tanto miedo... O sea, y no es posible... Porque el tigre tú no lo identificas desde que lo ve. Al policía sí. Entonces eso hace que tú... Pero el policía... Hay un comportamiento dentro del espectro de lo impredecible. El policía... Tú sabes que él viene por donde ti. Y tú no sabes lo que él quiere. Exactamente. El tigre tú sabes que quiere lo tuyo. Y tú sabes cómo dáselo. Exacto. ¿Tú entiendes? O tú sabes que si no se lo das, tienes que tener una disposición tanto o más grande que él hacia la violencia. Entonces tú sabes cómo paliar. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Pero el policía no sabe con qué te va a saltar. Entonces mira qué pasa. Nosotros tenemos una serie de individuos con una formación ética precaria. Y una formación, digamos que académica también precaria. O sea, se te va a decir una formación, punto. Exacto. O sea, una formación precaria. Entonces tú tienes este individuo en vestido de poder a través del uniforme. Que el uniforme es un símbolo de poder en la sociedad. Entonces tiene un tipo con una cuota de poder y con un arma de fuego. Queda esa ecuación. ¿Tío Tom? ¿Entiendes? O sea, una pobre formación en vestido de poder y un arma de fuego. Abuso de poder por necesidad. Exacto. Entonces, pero por el amor de Dios, es un tema que agarramos y Pedro lo trabajó en cartas. En carta blanca. En carta blanca. Sí. Que yo oí que esa película que tenía años sin estrenarse. Sí. ¿Y por qué? Se debió estrenar en el año, en el 20. Pero tú sabes que el COVID paralizó todo. Sí. Entonces... Sí, lo mejor que hizo fue... Exacto. Guardársela. Y hay algo que Ernesto lo sabe también, que es que aquí hay... O sea, las películas hay que hacer su filita. Porque hay mucha gente que tiene que estrenar. Sí. Entonces no es cuando... O sea, tú tienes tu película y no digas, mira, tírala. No. Hay gente que ya ha apartado fechas. Es delicado. Entonces hay que apartar su fecha. Sí, hay que... Hay que... Hay que... O sea, los que dicen de las temporadas, los retrenos de temporada, aquí hay también de eso. Sí. Y no hay obedeción. Y eso está bien. Es mercado. Eso está bien. Exacto. Es un negocio. Total. Es un negocio. Eso es lo que significa que se está produciendo tanto. Eh... O sea, ya se está produciendo tanto cine local que hay que ponerse en fila. O sea, en... Sí, esperar fechas. Porque están todas llenas. Sí, ¿en qué tú estás, Ernesto? Yo estoy ahora mismo trabajando en un par de... En un par... Yo no hablo tan serio como... Sí. Advierto. Yo no... Yo no soy tan serio. Como Pepe. Ni me esperaba. Sí, sí. No, no. Yo estoy... Tú no viste que yo... Yo no le voy a hacer todo. Sí, no. Hay que preguntarle con cuidado al tipo. Yo estoy... Yo estoy en este momento trabajando. Yo tengo un par de años, ya casi tres, trabajando un documental sobre el género urbano. Sí. Sobre el movimiento urbano. Que... Que bueno, que es bastante más abarcador que simplemente exponer lo que ya sabemos, ¿no? O sea, es una... Nosotros estamos tratando de encontrar los orígenes del movimiento aquí, en los barrios donde salió. Y estamos hablando de... 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 Viva Rap 89, Super Frank. Sí. Ok. De ahí para acá, cómo se ha ido conformando ese movimiento hasta lo que ya tenemos hoy, que es lo que pasa hoy, ¿no? Que es el género rey del... De la cultura popular hoy. Sí. Y eso es en lo, digamos, en lo musical y en términos de los protagonistas de todo ese movimiento. Pero también tiene un abordaje sociológico, etnomusical. O sea, ¿de dónde salen esos sonidos? Nosotros hemos ido a entrevistar... No hemos... No se pudo hablar con el general, por ejemplo, porque él ahora es evangélico y no de entrevista, pero... Pero entendiendo que... Se lo han ido. O sea, que venimos de... ¿De dónde salen esos... ¿De dónde salen esos sonidos? Sí, bueno. Ese es el... Eso mismo. Pero bueno, el punto es que estamos... O sea, en lo musical, venimos de los orígenes en Jamaica. Y cómo eso pasó por Panamá, claro. Pasó por Panamá, Puerto Rico, tal, hasta que llegó aquí. Y entre Puerto Rico y aquí, donde ha explotado. Y también estamos dándole también el enfoque sociológico a eso. O sea, entender ese fenómeno Tokicha, el fenómeno Alfa, que eso tiene una raíz sociológica importante, claro. Sí, sí, así es. Tokicha, Tokicha es la fiebre. Efectivamente. Sí, la fiebre en la sábana. Así es. Ella no oculta, porque ella todo es a la franca. Pero ella muestra de una realidad que está más atrás de ella, que es todo lo trágico que tú... Y ella es muy inteligente. Sí, yo te apuesto que sí. Tokicha es brillante. Ella está muy clara de lo que ella está haciendo. Y ella realmente, como producto, autocreado y autogestionado, ella sabe muy bien lo que está haciendo. Y lo que eso provoca, y de dónde viene, y por qué elige los temas que elige para generar escándalos. Esa muchacha está clarísima. Y eso, eso amerita en sí mismo un análisis sociológico. O sea, ¿qué es eso que ella representa? ¿De dónde viene? ¿Esa necesidad de transgredir? ¿A qué responde? ¿Qué es lo que ella expresa realmente? Todo eso, todas esas cosas las estamos metiendo en una licuadora. Y como estamos tratando de hacer un trabajo serio, eso se toma a su tiempo. Porque hay cosas de las que hablamos hace dos años, qué sé yo, con Santiago Matías. Santiago Matías hace dos años era una persona y hoy ya es otra, en dos años. O sea, lo que ha pasado con la evolución de él como empresario, todas esas cosas. O sea, pero también él representa un montón de cosas. O sea, y él como figura, digamos, mediática, lo que él representa en este momento, ya lo hemos tenido antes. O sea... La persona, una cosa, la persona radial de Santiago Matías no debe ser confundida con la realidad de Santiago Matías. Exactamente. Es algo que tú debes saber separar. O sea, tú no creerías que Howard Stern es un tipo tímido, pero lo es. Lo que pasa es que cuando se mete en cabina, él se transforma. Y tú no creerías que Howard Stern es un tipo que se lleva de su mujer, que hace todo lo que ella diga, que no dice que es un tipo calladito en su casa. Nadie lo creería, pero así es. Claro, claro. Entonces hay que saber distinguir, dividir la persona radial de la persona... Así es. Pues nada, yo un poco, o sea, en eso tengo un par de años trabajando, y tengo... Y la verdad es que ha resultado para mí muy interesante, meterme para la onda en ese mundo, conocer esas... Qué bueno que tú exploras eso como autor, porque a mí se me ocurre que ese día siempre, siempre es interesante para un director, explorar nuevas cosas, ver, probar su capacidad, autoprobarse a sí mismo, que puede hacerlas... Sobre todo tú, que se creó una expectativa, se creó una... Yo dije, tú verás que Ernesto va a salir con algo inusual, Ernesto va... No esperen ficción, más ficción es de Ernesto. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Qué te digo? Bueno, ahí entran varios factores. Yo tengo tres hijos, lo cual me obliga a mantener unos determinados niveles de ingreso, que la realidad es que el cine de ficción no popular no lo da. O sea, no, el cine, para el que lo hace, o sea, para uno como productor, realizador y demás, uno está metido en una camisa de fuerza que te impone la ley de cine, y es que uno, como en realidad uno está trabajando con fondos públicos, porque esa es la realidad, aunque me lo dé una empresa, ese dinero que me entrega la cervecería es un dinero que deja de pagar de impuestos, o sea que en realidad yo estoy trabajando con dinero público. Entonces, por esa condición, uno tiene topes salariales, tiene una serie de restricciones, que están muy bien, yo lo aplaudo y lo respeto, pero la realidad es que eso no nos da para vivir a quienes no hacemos cine de vocación netamente comercial, exacto. Y en este país, el cine que tiene éxito comercial es la comedia popular. ¿Tú crees que están teniendo un éxito comercial? Ya no, pero ya es por la sobresaturación, es porque ya se ha hecho tanto lo mismo, o sea, qué sé yo, o sea, Robertico, Archie, que por demás yo siempre digo, cada vez que tengo la oportunidad, o sea, qué bueno que existen, porque la realidad es que el cine, que es arte y es industria, ¿no? O sea, el cine produce productos culturales y productos de entretenimiento. Entonces, el entretenimiento... El cine produce goce, digamos. Goce, ajá, porque el fin de todo va a ser producir goce. Ok. De nivel, o de variantes. Exacto. Yo prefiero no estratificarlo, porque eso, bueno. Pero el hecho es que el cine que sostiene la industria es el cine popular, el cine netamente comercial, el que hace que la gente vaya masivamente a los cines, compre taquilla y compre cocaleca. O sea, gracias a ese cine que hacen Robertico, Archie, en su momento hacía Alfonso, qué sé yo, nosotros tenemos equipos de última generación, aquí hay ahora mismo de todo. Eso ha ido formando un equipo, un crew, un personal técnico calificado, todo eso. Qué bueno. Pero, digamos que el otro grupito de realizadores, no sé, Laura Amelia, Nelson Carlos, Los Santos, o sea, los que hacen un cine netamente cultural, o sea, que hacen un cine porque entienden que necesitan hacer cine, necesitan expresarse y son artistas netos, no viven de ese cine. Porque si lo hacen ese cine, se vuelven locos, se dan un tiro en la cabeza. Así es. Pero la realidad es que no te da para vivir. Entonces, digamos que eso me hizo volver a mi cauce, o de donde yo vengo, que es de producir publicidad, porque sí, la publicidad me permite vivir con dignidad y mantener a mis hijos, que es mi presión más grande. Y el cine de ficción, que por lo menos no el que yo quería hacer, yo incluso intenté, después de que hice La Gunguna, que fue un parto en todos los sentidos, y bueno, pero nada, que nos quedó bien, nos gustó mucho el resultado, que es bueno. Pero de ahí en adelante, al meterme en proyectos de cine con intención comercial, me sentí fuera de mis aguas, o sea, ese no soy yo. Por eso... Tú dices la que siguió. Sí, Loki, por ejemplo, que es una película que fue, digamos, casi por encargo. Tenemos este proyecto, tenemos este capital, tenemos todo esto arriba de la mesa, y necesitamos un director que pueda armar... Bueno, yo me tiré de cabeza, pero ese no soy yo. O sea, eso que estaba pasando ahí no era yo. Y esa desconexión entre lo que tú estás haciendo y quién tú eres... Se nota. Se nota. Se nota y tú lo sabes, es importante. Sí, sí, yo estoy plenamente consciente de que eso fue un bodrio y que... Y bueno, nada, yo soy muy autocrítico. Yo generalmente, desde que termino de hacer algo, ya no me gusta. Y lo único que hago es verle problemas y verle errores y lo que debía haber hecho de otra manera. Bueno, en esa película es casi todo. Y luego, cuando hice la musiquita por dentro, que fue una convocatoria que hizo la cervecería, que es un cliente muy importante a nivel de publicidad, con lo cual tenemos una magnífica relación de muchos años. Ellos tenían una necesidad puntual de crear un proyecto con determinadas características. Nos llamaron a un grupo de realizadores a licitar, presentamos proyectos y ideas y se hizo. Y ese, ahí yo dije, bueno, ya que lo voy a hacer, en este voy a tratar de no cometer los mismos errores. Miguel y yo nos tomamos el tiempo de pulir la historia, de que fuese... Era una historia de fórmula, era una historia de una comedia romántica de fórmula. Y nosotros nos dedicamos a que eso como tal funcionara, quedara bien y siento que produjo un resultado digno. Pero igual no soy yo. Ese no soy yo. Entonces, no, porque tú... Es como... Oye, lo tuyo es caro, es caro. Es que son unas sesiones de psicoanálisis un poco caras, es una película. Déjame encontrarme a mí mismo. A ver, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? La Gunguna era una historia bizarra, era una historia cargadísima de humor negro, era una historia con una carga social muy fuerte, con un discurso, un discurso contestatario muy fuerte, muy entre líneas para el que lo encontraba, el que lo sabía ver. Ahí yo me veía. O sea, yo me veía. O sea, pudiendo hacer una crítica social como esa, desde un tono de humor negro, construyendo unos personajes bizarros, yo ahí sí me veía. Como artista, como realizador, como alguien que necesita contar algo, ahí yo me vi. O sea, yo me vi en ese guión desde que leí el cuento original de Miguel, devolviéndome para Buenos Aires en un avión, yo leí esa vaina y desde que aterricé, lo llamé, monstruo, hay que hacerlo con esto. Entonces, ahí sí yo me veía. En las próximas que hice, fueron circunstancias. No me arrepiento de todo, se aprende, todo es experiencia, nada. Están ahí, están hechas. Pero es lo que tú dices. Yo dije, yo no soy eso. Hasta que yo no pueda hacer una ficción donde yo de nuevo me pueda expresar, yo como artista, como realizador, donde yo pueda vertir lo que tengo en la cabeza y como veo la vida, prefiero no hacerla. Y así, cuando, bueno, haciendo la musiquita por dentro, que teníamos como personaje a Abelino, a Lápiz Consciente, nos hicimos miguísima, porque el Lápiz es un personaje encantador. O sea, es un tipo, de nuevo, ese es otro, que cuando tú lo ves en redes y el personaje público que él tiene y la persona que lee cuando te sienta a hablar con él. El Abelino. El Abelino, y Abelino es un tipazo. O sea, Abelino tiene esa cabeza más mueblada que el carajo. Esos muebles se los han metido él mismo. Y con todas esas lagunas, una persona con la que es delicioso hablar. Entonces, nosotros hablando, nos hicimos muy amigos haciendo la película. Fue que yo dije, escucho, pero hay una historia importante. O sea, hay una historia realmente interesante para contar. Y así fue como terminamos poniéndonos para el documental. Y como es un proyecto donde nadie no está esperando, donde no hay prisa, donde es una cosa que la estamos haciendo como se debe hacer, que es dejando que determinadas líneas de historia caminen, avancen, de manera que tú las puedas efectivamente seguir y darte cuenta de cómo se va moviendo. Ahí estamos pasándole la mayoría. Yo de Abelino guardo un gratísimo recuerdo laboral, estrictamente laboral, porque lo que comenzó como una relación de trabajo, él era la figura principal de Blin, yo trabajaba en la Benedicta, se derivó en una relación personal. Y yo entiendo que Abelino es eso que tú dices. O sea, para mí, él no es lápiz consciente. Abelino es un tipo muy cariñoso, un tipo muy amoroso con su abuela, y es un tipo del cual yo guardo grandes lecciones de vida. Exactamente, grandes lecciones de vida, eso es una muy buena manera de ponerlo. De supervivencia. Mira, entonces, el documental viene a ser como tu descanso, así que yo lo veo. Es una bonita manera de ponerlo, sí, realmente. Y va a ser donde tú aprendes entonces, al interno, o sea, tú solo, tú solo con el editor, tú aprendes como el rigor de montar, de editar. Sí, realmente así es. Y lo que está saliendo a nivel de edición, porque lo hemos ido armando como episodios, como capítulos, asumiendo como líneas, cosas que nos interesan, y le vamos agregando elementos. O sea, qué sé yo, estamos... La historia del género per se, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas iniciales? ¿Por dónde empezó? ¿Por dónde va? Nosotros también estamos abordando el tema sociológico, toda la marginalidad que se expresa a través de ese género. ¿Por qué son esas letras? ¿De dónde salen? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que esos muchachos cuentan? ¿Dicen? ¿Por qué son como son? ¿Por qué se proyectan como lo hacen? Todo eso. Que para mí eso es mucho más interesante y más rico que la otra línea. Ese entendimiento de qué es lo que presa ese género, qué es de lo que no queremos hablar, pero bueno, esa es la realidad de los barrios. Esa es la realidad con la que crece el 70% de la población dominicana. Así es. Crece en ese margen, en ese terreno de los nadie, ¿no? De gente que no tiene voz, que siempre se vio marginada. O sea, el impacto del Internet en esa transformación social. O sea, entender que sin Internet no hubiese género urbano. O sea, porque ya no hay... Sí. Eso es así. O sea, antes, antes... Páde la mano con la nueva tecnología. Absolutamente. O sea, el hecho de que cualquiera, literalmente cualquiera, hoy puede filmar cualquier cosa con un celular y subirla a YouTube. Y si eso gusta, eso puede ser mundial, saliendo de la sursa. Y puede ser mundial. Literalmente es así. Puede ser. Eso no pasaba antes. Porque ese era el muchacho que tenía que venir a esta emisora, ver si lo dejaban entrar, ver si el CD que él grabó humildemente como pudo, te lo ponía a ti, para que tú desde que lo agarrara lo tirara en un zafacón. Esa era la realidad de antes. Si yo le dijera, busca 12.000, para empezar a hablar. Para empezar a hablar. Correcto. Como el Internet, digamos, eliminó esa intermediación, ya la gente sube su contenido, y ya es la propia gente la que decide. Y es difícil para mucha gente entender que la música no está en las emisoras. Ya la música está en todos lados y le pertenece a todo el mundo. Las emisoras son el último reducto, la última línea de defensa. Las emisoras que no se transforman, que no se ponen a tono con esa realidad, se está perdido. ¿Tú me entiendes? Por lo tanto, la emisora transmite en Internet, la emisora está en... La emisora que no hace esa división, que no toca todas esas bases, se pierde. Así es. Pero lo que, digamos, lo que pasa con estos medios, con la televisión, con esa comunicación unidireccional, es que el Internet ya rompió con eso. Sí, rompió con eso. Rompió absolutamente con eso. Rompió con el tiempo. Así es. Con el tiempo. Ya yo, a las 5 de la tarde, yo voy a poner Vahos Radio. Eso se acabó. Eso se acabó. Se acabó. Yo lo digo cuando yo quiera. Vahos Radio, yo lo digo cuando yo quiera, a la hora que yo quiera. Claro. Y en el momento en que yo me sienta bien, y si me da la gana lo paro, me voy a hacer cualquier cosa y después sigo oyéndolo. Así es. Esa es la realidad. La oportunidad que tiene quien recibe, de poder interactuar con los creadores. Eso es lo otro. El comentario, el comentario, señores, eso es una herramienta poderosísima porque por los comentarios te cambian una línea de contenido. Si la gente empezó a decir que no, hay que cambiar la línea de contenido. Antes no. Antes era como lo expresa Ernesto. Era unidireccional. Tú tienes que coger lo que te den y ya. A la hora que te lo pongas. Ahora no. Ahora no yo. Ahora la masa tiene un poder a través del cual exigir que es el like y el comentario. Sí, así es. Señores, vámonos a una pausa. Vamos al noticioso, vamos a oír musiquita. Luego vamos a volver a cuestionar a Pepe Sierra sobre su papel. en mi película favorita de él, de todos los tiempos, la película que... Oye, yo vi a Pepe en el Teatro Nacional y yo me la acerqué. Yo fui donde él. Yo me acuerdo perfectamente. Yo le dije, diablo, monstruo, lo tuyo no tiene ejemplo. Yo me acuerdo de ese día. Diablo. Para mí fue una cosa espectacular ver a Pepe en esa película. Pepe hace la película. Entonces lo vamos a cuestionar sobre su papel impuesto para mí de Iván Herrera. Lamentable que Iván Iván es un desgraciado. Iván no está en parte, Iván no aparece, me llama cuando le da la gana. Se quitaísimo. Se quitaísimo. Siempre está como... Él vive como en el fringe, en el borde. Él vive en el cabarete. Sí. No, eso es su... Y no va. Sí, sí, sí. No, pero está bien que se quede allí, que a lo mejor demasiada energía, se cargue, esta ciudad se carga cuando viene Iván Herrera. Ok, entonces, quédese ahí, que va o sigue, vamos a ir al noticioso y después volvemos con Pepe. todos queremos que nuestros hijos aprendan a pensar, o eso pensamos. Exacto. Sí, hay quienes no les interesa eso, pero ese es otro tema. Sí, que parecería que lo único importante es que aprendan hace cuánto. Sí, a mí me da mucha pena porque en realidad, ¿cuándo fue que se operó ese cambio? Anteriormente... Ah, yo te lo puedo. Eso es... Sí, me imagino que tú tienes... Eso fue... Eso fue aquí, aquí se empezó a descalabrar la educación en el 54 con la firma del concordato. Ahí se empezó a descalabrar la educación y porque ahí lo que pasó fue que Trujillo y Balaguer le entregaron la educación de élite. Ah, eso lo estamos hablando. Ah, perdón. Estamos en el aire. Ah, estamos en el aire. Ah, caramba. Yo pensé que estábamos aquí tertulando. Bueno, ya que el tema nos agarró fuera de base estábamos hablando de la... Esa es la idea. De donde yo establezco el principio del descalabro de la educación dominicana en el concordato. Ernesto Le Mane para todos. Yo digo que en 1954 cuando se firmó esa desgracia Trujillo y Balaguer lo que hicieron fue entregarle la educación de la élite a la iglesia católica. De ahí salen el apostolado, el Santo Domingo, el Loyola. Claro, no estoy con eso diciendo que esa educación es mala. No, no, no. Estamos claros de que el Don Bosco, el Mario Auxiliadora que se quedaron más en la clase media, que se yo. Pero la élite se formó en esos colegios católicos con esa mentalidad conservadora, todo lo que sabemos. Y paralelamente la educación pública se empezó a desmontar. O sea, aquí los pobres desde hace 60 años no, o sea, la educación hostosiana para el carajo, ese pensamiento crítico, creativo, analítico, lógico, no, no, no. No queremos nada de eso. Queremos súbditos y queremos una élite que se asuma como tal. Maestro que repita. Exactamente. Y que la educación consiste en memorizarse fechas y en nombre de que desde que tú llenas el examen se te olvidan porque no sirven de nada. Tú no entiendes el contexto histórico de los hechos, tú no entiendes de dónde viene ese personaje histórico, qué lo formó como tal, qué lo motivó a hacer lo que hizo. Nada de eso. No, 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 no. Apréndete el nombre, la fecha, y ponle un examen y se acabó. O sea, ¿qué educación es esa? Y esa es la nuestra. Y esa es la nuestra. Y eso es una hechura para mí de un resultado directo de ese proceso, específicamente de ese proceso. O sea, del hecho de que aquí se tomó la decisión política de entregar la educación de élite a una estructura conservadora y formar a la élite como entes conservadores y completamente desmontar la educación pública. La que recibe el pueblo, o sea, los que van a los liceos, a las escuelas, esos muchachos lo que necesitan es aprender a prestar tuerca y a venir a trabajar en las industrias de quienes se formen aquí, en este otro extremo. Y eso es esta sociedad. Y para mí, y yo me puedo escribir sobre el tema, en algún momento haré algo con eso, yo marco la firma del concordato como el principio de la debacle. Deja poco espacio para la esperanza. Pero sí, yo creo que Ernesto tiene razón. una razón que no necesariamente me gusta dártela, tú me entiendes, pero él, es así, es así. O sea, aquí la educación, tú eres una flor de fango. Exacto, yo iba a decir, o sea, cuando tú contaste tu trayectoria y ver lo que tú eres como ser humano hoy, tú efectivamente era eso una flor en el fango, la que mejor que decir en el estiércol, pero sí, o sea, porque es inusual tu cuadro. Yo soy una flor de fango también. Lo que sucede es que yo, yo me crié bajo la sombrilla de un tipo muy brillante, un tipo con un carácter de hierro en medio de un contexto muy adverso. Muy adverso, yo tenía en mi casa un tipo que me hablaba de filosofía, me hablaba de ciencias naturales y al mismo tiempo yo tenía la oportunidad de compartir con Telegay, con Chicho, que eran tipos que me daban una experiencia muy cercana con la marginalidad y al final eso me enriqueció, enriqueció mi experiencia porque yo tenía, podía beber de ambas aguas, entonces por eso por eso entiendo que tengo esa facilidad para poder interpretar esa clase de personal y entenderlo totalmente. Sí, porque hay mucha verdad en la manera que Pepe interpreta a ese tipo de personal, o sea, tú te lo crees, o sea, no es el tipo que está aquí disfrazado de tigre, es un tigre, miren, tú sabes qué pasa. Y lo transmite con un nivel de veracidad. Mira, Pepe, era tan así que cuando yo vi puerto para mí, yo tengo mis diferencias con esa película, yo creo que es una película hecha por Iván, hecha, tú me entiendes, se ve que es un encargo y todo eso, pero eso es otra discusión. Cuando yo veo a Pepe, yo me ponía nervioso inmediatamente, ya viene este tipo a joder, tú me entiendes, este jebo le va de una puñalada, le va de, va a hacer algo, este tipo va a hacer una vaina que la va, sí, la va a joder, va a involucrar a todo el mundo, tú me entiendes. Mira, tú sabes qué pasa, el tema de las figuras aspiracionales es una vaina muy seria, más de lo que cualquiera pudiera imaginarse. Cuando nosotros tenemos figuras aspiracionales que se comportan mal, de una manera u otra van a influir en todo aquel que lo vea como una figura aspiracional. Entonces, en un contexto de falta de educación, yo tenía por un lado una figura aspiracional tan fuerte como lo fue mi papá y toda su formación académica, pero yo también tenía como figura aspiracional a Gálgame, a Junior del Barato, que eran tipos que eran famosos y admirados porque macheteaban a cualquiera. Y ese valor de poder dar los machetazos a cualquiera era una moneda de cambio, de respeto en aquel momento, en aquel contexto, digamos. Entonces, cuando tú tienes ese tipo, tú dices que tú eres un carajito, te dices, yo quiero ser como fulano, después tú vas creciendo y te das cuenta que si eres como fulano te vas a joder, pero ya la experiencia de haber querido ser como fulano está en la mochilita emocional y lo saqué a favor de Iván No, pero igual, tú por suerte, digamos, tú tenías ese contrapeso, ese contrapunto de tu papá, de que tú veías a Gálgamel, ¿verdad? Y tú veías el don y tú decías, ok, aquí yo tengo para dónde coger, hay muchos que no tienen a esta figura. Exactamente. Y eso es así. Yo, haciéndote documental del que estábamos hablando ahorita, el del género urbano que yo me he tirado para los barrios y he conocido muchísimos exponentes, hemos hecho pilas de entrevistas, tú te das cuenta de que en los barrios la figura del que lo ve desde la grada, desde la burbuja de clase media ve hacia los barrios al que se ve como el tigre, el que hay canales para abajo, en los barrios lo ven como el emprendedor, porque ese es el que ve su realidad y dice, espérate, ¿por dónde es? ¿Cómo que yo voy a salir de aquí? ¿Por dónde que yo voy a salir de aquí? ¿Cómo que yo voy a cambiar mi realidad a la de mi mamá? ¿Cómo que yo le voy a pagar la receta a mi abuela? ¿Cómo es? Entonces, el que se sube en un motor con una pitola es un emprendedor. La verdad es que eso es lo que es. Es un emprendedor al que su realidad social y material lo empujó a eso porque eso es lo que le queda. Porque tú sabes cuál es la contraparte de los aqueños. ¿Cuál es el otro ejemplo? Tú, por suerte, tuviste a tu papá, pero el ejemplo que ese muchacho va a ver es, bueno, este que se sube en el motor con la pitola tiene celular, los tenis bacanos, este es el que se lleva toda la chamaquita los fines de semana. Bien. Y este muchacho, el que se ha mantenido por la derecha, el que va a la iglesia, el que fue a la UAS, se dio a contabilidad, ese está jodido, está en la misma cama que duerme en la misma cama que nació, con el mismo moquitero, es por aquí. ¿Y cómo tú le dices que no? Sí, ¿me entiendes? ¿Es por ahí? ¿Por qué? Sí, sí. Mira, mira, algo que a mí me gustaría ver como política gubernamental. Aquí hay una clase de individuos que no son demasiado, pero existen, que han salido de estos contextos y hoy día ostentan título muy importante. Por ejemplo, yo en mis años de formación médica, yo conocí un muchacho de Villa Duarte, creo que era, de muy escaso recurso, hoy día el muchacho es neurocirujano. Coño, ¿cómo quisiera yo que de alguna forma el ejemplo de este tipo pudiera llegar a su barrio? Este tipo salió de aquí y hoy día es neurocirujano. Los neurocirujanos dentro de la medicina se ven como los ángeles dentro de la medicina. O sea, los tigres más finos que hay dentro de la medicina son los neurocirujanos. Entonces, que esos ejemplos puedan llegar de una forma, aunque son los menos, obviamente, pero pudieran llegar. Ese modelo tiene un hándicap y es que no cualquiera puede ser neurocirujano. Cualquiera puede ser artista urbano, cualquiera puede ser atracador. Eso es lo que limita en ese caso. O sea, esos modelos aspiracionales que tú te escribiste muy bien tienen una limitación que te la impone tu propia condición. O sea, aunque yo quisiera, yo nunca podré llegar a ser neurocirujano y yo soy una persona que tuvo el privilegio de educarme, pero yo no llego a neurocirugía ni loco, no se han matado, no hay forma. El problema mío es el pulso. Entre otras cosas, pero yo pudiera disfrazarme de cómo se disfrazó Kiko. Nosotros tuvimos una entrevista con Kiko, atiende, oye esta vaina, nosotros tuvimos una entrevista con Kiko, porque Kiko viene Kiko el Grecy. A mí me gusta esto, la digresión. Sí, 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 como nosotros están cogiendo para cualquier lado. ¿Cómo se llama? Nosotros tuvimos una entrevista con Kiko. Kiko, antes de ser el que tú conoces ahora, él había estado en un grupo, no sé si era el Army o el Batallón, porque eso coincidió y a mí siempre que me cruzan. Pero él era parte de un boy band urbano. Claro. Y él tenía unos dreadlocks, o sea, unos dreadlocks. Él tenía el pelo así. Yo tengo una conversación con Kiko todavía viéndose así. Ok. Dos meses después tenía los cabellos rosados y era el tigre que tú conoces. Ahora, la entrevista del que tenía los dreadlocks y la de los cabellos rosados. Sí. Son dos personas completamente diferentes. Totalmente. Y no me acuerdo por qué lo empecé a decir eso. Pero, déjame decirte. No, no. Tú estabas hablando respecto a que este tipo que sale de este contexto y hoy día es neurocirujano es una excepción tal. Ah, perdón. Sí, lo decía porque es fácil disfrazarse. Kiko se pudo disfrazar del que ahora. No pudiera disfrazarse de neurocirujano. Pero, por ejemplo, por ejemplo, ese es un caso súper excepcional de un tipo que sale de este contexto y hoy día es neurocirujano. Pero, digamos que no solamente, que la aspiración no solamente sea ser neurocirujano, que se pudieran hacer o sea que obviamente estos barrios tienen ejemplo de gente que ha tenido éxito en la vida a través del academicismo. vamos a poner esa gente como ejemplo que le puedan llegar a eso. ¿Tú entiendes? O sea, que no necesariamente que vuelvan a ser los peloteros. pero mira, que no necesariamente el ejemplo aspiracional sea el tipo que se buca a su cuarto como sea. No, que también tenga una contraparte ¿entiendes? de un tipo o de la joven que pudo salir de este contexto y a través del academicismo hoy día ha mejorado su vida. Es que se le presenten ambos, ambas opciones. Ahí, yo otra vez repitiendo en una entrevista de la que hicimos el FOTER creo que fue que me dijo algo parecido. Me dice, mira que lo que pasa es cuando tú creces en un entorno de sobrevivencia, tú no tienes la posibilidad de proyectar, tú no te planificas a cinco años, tú te planificas, tú te levantas todos los días a buscarte la comida de ese día. En los barrios aquí cuando llueve tres días muy fuertes se pasa hambre porque mucha de la población que vive en los barrios tiene oficios informales que viven literalmente del día a día, o sea, se levantan hoy por la mañana, salen a buscárselo de comer, después de comer se buscan lo de cenar y no necesariamente viene seguro el desayuno. Y después se busca el chin que le van a poner el alquiler. Por ejemplo, y después él debe verse el potecito, pero se vive en un estado permanente de sobrevivencia. Ahí no hay espacio mental, psicológico para proyectar absolutamente nada. Concebir, asumir que yo me puedo hacer médico y pasarme seis años en una academia y después tres años en una especialidad y después proyectar que yo le tengo que dedicar 12 años de mi vida a salir de donde yo estoy es algo muy difícil para alguien que todos los días se tiene que levantar a sobrevivir. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente, pero es posible. No, sí, a lo que voy, perdón, pero excusame, para no perder yo la idea porque a mí se me dispersa mucho, es que nosotros no podemos, y lo hablábamos ahorita fuera del aire, asumir que nosotros vamos a poder resolver el problema de la criminalidad, de la inseguridad de la que tú hablabas, si nosotros no resolvemos un problema de base y es que tú no puedes pretender que en una sociedad donde en un semáforo del centro se para una jipeta que vale 150 mil dólares y hay un niño de calzo limpiándole los vidrios, ese cuadro que si tú lo observas con objetividad es violentísimo, en ese contexto no puede haber convivencia pacífica, no es posible que haya convivencia pacífica, o sea, si nosotros no abordamos un problema de fondo, de base, que nosotros tenemos como sociedad, que es una desigualdad grosera, absurda, asquerosa, que la hemos construido nosotros, y que como la hemos construido deberíamos poderla de construir y reconstruir algo mejor, y hay miles, hay suficientes sociedades a las cuales mirar como modelo, hasta que eso no lo abordemos con ese nivel de seguridad, que no asumamos que el tigre no es tigre porque quiere, que eso es un resultado de una construcción social de la que todos somos parte, entonces si nosotros no abordamos el problema de esa desigualdad grosera, de la que se derivan todos los otros problemas sociales cuando tú lo miras con objetividad, tú dices, vean acá, este delincuente de dónde viene, por qué terminó aquí, bueno, el que tú quieras, el problema social que tú quieras, tú verás que terminamos ahí, y si ese no se aborda y de ese no queremos hablar, cuando se habla de eso, tú, tú, bueno, tú, nada más que ve las redes para ver cómo reaccionan cada vez que todo el mundo pero ni ellos mismos quieren hablar, exactamente, por ejemplo, no prefieren una junca, dame una junca y dale para allá, pero mira, pero fíjate que partiendo de que la minoría de los que intentan bucase, quiero ponerlo entre comillas, bucase su cuarto, es la minoría que tiene éxito, en ese camino, o sea, partiendo de esa premisa, démosle o mostrémosle otra vía de poder mejorar la vida, que no necesariamente que, o sea, es buscándose su cuarto, que hay otras vías de que tú puedas mejorar, tú sabes quién era, quién intentó ser el bousero, Felipe de los Rabacucu, tú sabes quién es, no, el evangélico, el evangélico, el evangélico, el evangélico, el evangélico, Felipe hizo por lo que los publicadores de redes, un mucho, que se para el caco, que así, furibundo, era parísimo, él hizo su intento, y no le fue bien, como él, hay muchísimo, o sea, para tú, para tú tener un lápiz conciento, para tú tener un alfa, hay tres mil, que lo intentaron, yo iba, yo iba, yo iba, cuando hacíamos los, los tours de Blink, que era la bebida de Benedicta, que Lapi promovía, yo iba a los conciertos, yo tenía que ir con la avanzada, y yo iba a, por ejemplo, a San Juan de la Maguana, y en San Juan de la Maguana, en la discoteca, a mí había, a mí me abordaban, múltiples muchachitos, múltiples jovencitos, me daban sus cd, entonces, partiendo de esa realidad, yo entiendo, que, quizás, yo estoy soñando, pero debería existir, como política pública, poner como ejemplo, gente que ha salido de ahí, y que hoy día, pudo cambiar su vida, sin adaptarse al parámetro, o al paradigma de, búscate tu cuarto, porque en el paradigma de, búscate tu cuarto, hay riesgos muy grandes, entonces, démosle una, démosle una, otra, otra vía, de poder cambiar la vida, pero es que darle esa vía, no, no basta con enseñarle el ejemplo, es que le monta lo otro, exacto, es que tú tienes que decirle, mira, este muchacho, que nació en estas condiciones y tal, pudo llegar aquí a ser neurocirujano, tú también deberías poder, mira que buen ejemplo, ahora, cómo se llegó de ahí a ahí, por dónde se pasó, entonces, créale las condiciones, para que, el que lo quiera hacer, pueda llegar ahí, decirle que eso es posible, nada más, no es suficiente, sí, lo entiendo, sin embargo, nosotros no podemos pretender, que el contexto va a cambiar, a favor de nosotros, nosotros tenemos que cambiar, dentro de ese contexto, si hay que sacar su basura, entiendes, exacto, hay que sacar su basura, la mental y la literal, entiendes, o sea, nosotros tenemos, dentro de un contexto adverso, tenemos que tirar para adelante, porque hay que cambiar el contexto general, es tanto el trabajo, que debemos hacerlo, pero mientras lo hacemos, tú como individuo, como ente individual, búscatela, eso es lo que yo, eso es lo que yo entiendo, yo lo que pienso, yo voy un poquito, yo lo veo más aterrizado, también, en el plano de la educación, yo creo que aquí, la gente necesita, mayor educación financiera, una mayor, necesita mayor educación, en todo el sentido de la palabra, pero aquí se necesita, revisar los currículums, para atender, esas áreas grises, que no dejan solución, más que la delincuencia, entiendes, para problemas mayores, eso es un plano, en otro plano, está la educación, en términos de artes, aquí las artes, son las grandes, la gran olvidada, la pintura, la música, tenemos experimentos, valiosísimos, como la escuelita de música, la escuelita de música, es un gozo, tú ver, tú vas al parque Colón, los sábados, a eso de las 6 de la tarde, cuando ya ellos han recogido, y queda la orquesta, y están tocando, full swing, o sea, yo oí el cantante, ahí, el cantante, y esa vaina, daba gusto, oírla, afinadito, todo el mundo, en tiempo, tú veías, el tipo de maché maché, tocando junto con, Juancito, Juancito Pérez, tú me entiendes, y eso que tú estás escribiendo, Rubén, es la iniciativa, de un muchacho, de un muchacho, recogiendo recursos, como él pueda, él se ha sabido, él se ha sabido, o sea, ese muchacho, es incomiable, pero un muchacho, no, no, Camilo, es un show, es un show, imagínate tú, que eso, que ese muchacho, individualmente, con todas sus limitaciones, ha podido lograr, imagínate que eso fuese, política de estado, se daña, claro, se daña, pero, es el nivel de pesimismo, que tenemos, la experiencia, de Balaguer, se daña, pero cuando decimos, obviamente, cuando decimos, política de estado, es asumiendo, que tuviésemos un estado funcional, que realmente le sirva a la gente, todo lo que, no esa quimera, que uno, se sueña, cuando estudia, la existencia del estado, no este, no este estado, un estado funcional, un estado que realmente opere, para la gente, que, cuyo norte, sea el bienestar de la mayoría, eso, no este, no, pero bueno, en esa nota optimista, vamos a terminar el programa, muchísimas gracias, por haber estado aquí, a Pepe Sierra, y a Ernesto Lemán, ha sido muy agradable, la verdad, muchísimas gracias, y ustedes, que decía, y ustedes,